My Little Pony Equestria Girls. Rainbow Rocks. Al ritmo de Pinky. Solo recuerda, lo más importante de las galletas de chocolate con mantequilla azucarada es batir bien la masa. Demasiada fuerza dejaría tus galletas más duras que un trozo de carbón. Vamos, Pinky. Me ibas a ayudar a buscar una baterista para mi banda. Podría batir un poco más rápido. Muchos no saben lo difícil que es encontrar a alguien que use ambas manos como un baterista. Así es. Bien. Es importante que el letrero sea asombroso. Así que usa todos los brillos que quieras. No cualquiera puede ser baterista. Claro que no. Necesita el instinto adecuado, ¿entiendes? Claro que sí. Y debe ser alguien con mucha... energía. Por supuesto. Por supuesto. Que tenga mucha de verdad. Energía, entusiasmo... ¡Pinky! ¿Qué? Debe cargar el peso de la banda en sus hombros. ¡Ay, Pinky! ¿Tienes que sacar toda esa energía? ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¿Tienes que sacar toda esa energía? ¿Qué te hizo pensar en Pinky para la batería? ¡No lo sé! Creo que soy perceptiva para estas cosas. ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky! ¡Ay, Pinky!